Bien, vecinos del Callao, nuevamente estamos con ustedes aquí en el gran paseo luminosos del timón luminosos de luz en LED. Aquí estamos, vecinos chalacos, con Pedro López a la alcaldía por cuarta vez en La Perla, marcando un hito histórico aquí. Ninguna persona ha logrado ostentar cuatro veces un municipio y Pedro López está en camino a lograr este objetivo. Estamos justamente siendo testigos del paseo del timón luminosos de luz en LED aquí en La Perla, avenida La Marina, con Pedro López. Es el timón que viene avanzando día a día. Ustedes son testigos de cómo se viene desarrollando este paseo de antorcha. Propios de Viva el Callao, de Pedro López, este paseo de antorchas, de timones luminosos que vienen guiando, vienen direccionando el tronco del hermano Pedro López Barrios. Y no hablemos más, así es, vecinos chalacos. Es el equipo, son los vecinos. ¿Y el que manda quién es? Como ustedes lo están escuchando, vecinos. Estamos, como siempre, haciendo historia. Nuevamente, con Viva el Callao. Y el hermano Pedro López Barrios, aquí estamos, ustedes son testigos de estos hechos que marcan historia. Por el que la campaña es una fiesta popular, es una fiesta del pueblo, donde los vecinos se unen, como en esta ocasión, en este gran paseo de antorchas. Señores vecinos del Callao, Viva el Callao, viene trabajando, difundiendo la propuesta real, objetiva, porque el equipo de Viva el Callao, garantiza obras sin corrupción, obras honestas, obras transparentes. Pedro López, 300 obras, deja en el Callao. A pesar que se vivió dos años de pandemia, donde la crisis económica, la inflación, los productos encarecían, hermano. En el Callao, donde la falta de empleo, hacía milla en los hogares chalacos. Sin embargo, en el Callao, en el Callao, las obras continuaron. Estamos cruzando la marina con la avenida Callao, en estos momentos, con este gran paseo de timones luminosos. Estamos justamente llegando a la otra acera, aquí estamos, aquí estamos, vecinos chalacos, como siempre, como todos los días, en el corazón de la perla. Estamos, vecinos chalacos, con el hermano Pedro López Barrios, en este gran paseo de timones luminosos, como ustedes lo están viendo. Estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle Los Corales, y cruce con la avenida La Marina, donde continúa el gran paseo, luminoso de timones luminosos. Aquí estamos, aquí estamos, su pueblo de la perla, el pueblo perleño, pide a Pedro López, nuevamente, que asuma el sillón municipal perleño, por las obras, no solamente las tresitas obras en el Callao, sino también las grandes obras que ha hecho en la perla. Porque recordemos, Pedro López, fue alcalde en tres ocasiones consecutivas. En tres ocasiones consecutivas fue Pedro López, en el año 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, los tres periodos consecutivos de Pedro López Barrios. Ahora, llega de la provincial del Callao, como alcalde provincial, con un periodo 2019-2022. Y ahora, retorna a su primer amor, al primer amor de Pedro López, y es la perla, para hacer historia, con un cuarto periodo. Ningún otro chalaco, vecino chalaco, lograría, puede tener este récord, de ser alcalde del Callao, Pedro López. Y a eso apunta el pueblo, porque la honestidad, el trabajo sencillo, se reconoce, hermano Chalaco, se reconoce el trabajo honesto de Pedro López. Por eso, el pueblo sale a expresar su alegría, a expresar sus inquietudes, a expresar su solidaridad, su fraternidad. Todos juntos, asumir el compromiso, de hacer de la perla, el distrito, con las mejores condiciones para vivir. Y aquí estamos, en la calle Los Morales, Los Morales, el timón de Pedro López, el timón hermana, gracias. Aquí estamos, recorriendo, calle por calle, aquí, en la perla. Como siempre, vecinos chalacos, estamos en esta fiesta popular, donde el pueblo se une, donde el pueblo se solidariza, donde existe fraternidad. Aquí, mis hermanos, no se paga para venir aquí, está presente en estos paseos. Aquí no se paga para pintarrajear paredes, porque nunca se ha pintarrajeado paredes. Aquí no se paga para colocar banners en el frontis de tu vivienda, vecinos chalacos. Porque no conseguimos como haya personas que tratan al callao como mendigos. Les enseñan a tirar la mano. Los chalacos, los chalacos, no somos mendigos, vecinos, vecinos. Nadie es limosnero en el callao. Por eso, esos grupos que están pagando, hasta es capaz de meter su alma al diablo, están obsesionados. Cuidado con esa gente, vecinos. Aquí te notificamos, callao. Aquí te notificamos, chalaco. Después no te vas a arrepentir. Después no vas a lamentarte. Te quieren dar, te quieren endulzar cuatro minutos. Y tendrás cuatro años de amargura. Eso tenemos que evitar, vecinos chalacos. Por eso, el callao ya vivió nefastos comportamientos. De campaña, que creen que chalacos o la campaña son una lotería. Son una rifa. No podemos permitir, vecinos chalacos. Porque esa gente que tiene estos malos tratos, ya sabemos cómo y dónde terminan. Por eso, somos conscientes de que hay que hacer un voto de conciencia. Un voto pensante. Cuidado, vecinos chalacos, estamos notificando al callao. Y viva el callao, que dice, que ofrece la mejor garantía de un trabajo mancomunado con el pueblo. De la mano con los vecinos. De la mano con el estudiante. De la mano con rama de casa. De la mano con el portuario. De la mano con el pescador. De la mano con el jubilado. Porque viva el callao Pedro López. Y de experiencia en gestión pública. Y de experiencia exitosa. Dieciséis años de experiencia en gestión pública. Eso cualquiera no posee, mi hermano. Sobre todo experiencia con honestidad, con transparencia, mi hermano Chalargo. Estamos aquí, en la calle Elías Chunga Zapata. Esta es la calle del doctor. La calle de Pedro López. Aquí, los años falsos pasó Pedro López. Caminando por estas calles de Elías Chunga Zapata. Tratando recuerdo, vecinos. Nos llegan estos momentos en estas calles. Delías Chunga Zapata. Con el doctor aquí. Caminando. Sirviendo al vecino. Atendiendo a la comunidad. No midiendo hora, ni clima, ni días. No hay horario para la vocación de servicio, vecinos. No hay horario para servir, ayudar al prójimo, hermano Chalargo. Y Pedro López mantiene fielmente estos principios. A lo largo de su trayectoria social, vecinal, hermano Chalacos. Por eso el retorno de Pedro López aquí a La Perla. Es un retorno que es generoso y aplaudido por los vecinos perleños. Estamos, estamos en el paseo luminoso de luces LED. Aquí en Elías Chunga Zapata. Con los timones luminosos. Así es, vecinos, como se está identificando el pueblo perleño con el hermano Pedro López. Es el timón, Pedro López. El timón que va a direccionar el desarrollo de La Perla. Con puertas abiertas para el vecino. Con puertas abiertas para la comunidad. Así trabaja Pedro López. Es un hermano, un vecino. Que prácticamente viene trabajando día a día. Aquí en el Callao y en La Perla. Con los vecinos que venimos avanzando como siempre, vecinos Chalacos. Estamos en la calle Elías Chunga Zapata. Con el paseo luminoso de los timones luminosos. Vean ustedes. Vean. Son los timones luminosos. Que vienen dando vida. Las noches en La Perla son de día. Ahora, en este paseo luminoso. Ustedes son testigos. Este no es cuento chino, hermano. Estos no son cuentos mitológicos. Ojo, esto es una realidad. Y sucede aquí en La Perla. Como debe ser. Porque ustedes son protagonistas del cambio. Ustedes son héroes del cambio. Y del desarrollo de su comunidad. Así concibe. Estos principios. Vive el Callao. Aquí estamos. Aquí estamos. Como siempre. Con la gran caminata, paseo de timones luminosos. Aquí en La Perla. Provincia constitucional del Callao. Este es el pueblo. Y el pueblo se goza, baila, ríe. Es un jubileo, hermano. Porque la campaña es sana. La campaña política es transparente. La campaña es de respeto. Es una fiesta popular. Y lo entiende Pedro López. Lo entiende. Vive el Callao. En cada distrito del Callao. Con Pedro López, vamos. Aquí en La Perla. El timón alumbra. El timón luminoso. Se pasea por las calles de La Perla. Los timones. Hay que marcar los cuatro timones. No hay más, mis hermanos. Con el paseo de Antolsa de los timones. Luz eléctricos. Aquí en La Perla. Con Pedro López. Viva el Callao. Viva el Callao. Tiene candidatos. Al hermano Richard Antó. Para la región. Julio Pérez para la Provincial del Callao. Rafael Moya. Para Bellavista. Roberto Fernández. Para Carmen de la Negua. Fran Villegas. Va para... Que ahora todo el mundo va haciendo el pasito. Ventanilla. Oscar Mori. Va para mi Perú. El mejor equipo. El equipo ganador, mi hermano. Aquí estamos. Como que lo estamos jugando. Estos son... Estos. Y no realidades. El timón. Una pausa. Y volvemos.